Ellas fueron las encargadas de abrir el paso e inaugurar la calzada norte del puente de Juanchito. Tan solo 10 minutos bastaron desde su apertura para observar este panorama. Desde aquí inician los 860 metros que se entregaron el día de hoy aquí en la calzada norte del puente del Juanchito. Pero sin duda, aunque esto es una importante obra vial, no quiero ser yo quien se los diga, sino los propios conductores que nos cuentan cómo se ven beneficiados con esta obra. Por eso nos vamos a subir a uno de los vehículos que va a hacer este recorrido para preguntarle cómo se ha beneficiado. Esta obra va a beneficiarlos a ustedes que son los que día a día transitan por este sector. ¿Cómo sentir que ya esto les va a reducir esos tiempos de conducción? Yo vengo siempre desde Palmira hasta Cali a trabajar. Me demoraba alrededor de hora y media, dos horas. Y ahorita pude notar la gran diferencia en hacerme desde Palmira hasta Cali 25, 30 minutos. Como él, son cientos de conductores los que se mostraron satisfechos por esta obra en la que según la Secretaría de Movilidad Departamental, se espera que diariamente circulen entre 70.000 y 80.000 vehículos. Además de contar con doble carril, tanto para quienes transiten desde Cali a Candelaria por el antiguo puente y quienes se dirijan desde Candelaria hasta la capital del Valle por la nueva calzada. Hay que mejorar el tema de movilidad, lo estamos haciendo con esta apertura, pero la obra hay que culminarla en el menor tiempo posible. Tenemos estimado que culminarla a finales de junio, julio, pero la estamos trabajando. Como pueden notar, tenemos toda la institucionalidad volcada, porque esta solución tenemos que darle a la comunidad. Apertura que además permitirá la conexión vial con los diferentes municipios del departamento, mejorando el turismo y el comercio. Recibimos esta noticia con mucho beneplácito. Las expectativas que tenemos son muchas, muy grandes, en torno a que se va a facilitar la movilidad, especialmente de los alimentos y de toda la región. Y como dice el refrán, lo bueno se hace esperar. Quienes hoy tuvieron la posibilidad de estrenar esta carretera aseguraron que sus jornadas cambiarán por completo. Muy bueno, muy bueno, porque ¿cuánto tiempo pasamos esperando? Como 10 años, pero ahorita que lo van a abrir, muy bueno. Durante los próximos días también se dispondrá de jornadas pedagógicas, así como un aumento de agentes de tránsito, para controlar y facilitar la movilidad de los nuevos trayectos. Gracias. 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 Gracias.